No sé por qué te vas ¿Por qué tan apurado? Quédate un poco acá Miremos a otro lado Y así La vida se da bien si la esperas El tiempo es un suspiro y nada más Aún oigo tu voz Flotando un mensaje El viento se llevó El calor de este verano Y así El tiempo se da bien si lo esperas La vida es un suspiro y nada más Nada más Nada más Nada más Nada más El suspiro y nada más El suspiro y nada más El suspiro y nada más En mi shop La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Se lanzó mi corazón Hasta el fondo de un abismo Yo no sé por qué razón No comprendo sus motivos Y ahora estoy buscándome Sin ninguna dirección No hay un norte salvador Ni siquiera puedo serte Lo que alguna vez ya fui Ya no quiero repetir Las tormentas que crucé Por ejemplo cuando ayer Caminé hasta la plaza Vi a los pibes jugar bien Pero yo no sentí nada Es que algo se quebró Lo que fue ya sucedió No hay manera de cambiar Lo que el tiempo dibujó Solo queda construir Escaleras de papel Que se quiebran al pasado La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Mientras tanto ya llegó La marea a la playa Otro día se agotó Aprendiendo Aprendiendo a estar en calma Sin embargo sé muy bien Que hay algo que cambió Para siempre desde hoy Me despido de su voz Nos veremos Nos veremos otra vez En algún otro lugar Aprendiendo a estar en calma En algún otro lugar Desvelado Desvelado Trasnochado 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 Yo no sé cómo hacen para dormir Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no sé cómo hacen para soñar Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no lo sé Yo no sé cómo hacen para decir Que están muy bien Están tan bien, que están muy bien Están tan bien, no están tan bien Están tan bien, que están muy bien Que está tan bien Que está tan bien Que está tan bien Que está muy bien Que está tan bien No está tan bien Que está tan bien Que está muy bien Que está tan bien Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hay razón Para sentir más dolor Pero ya partió Y yo estoy acá sintiéndolo Con todo el amor Que me dejó Cada pena que brilló en sus ojos Se liberó Tantos años de verse y saber Que un abrazo te espera Entender que todo eso se termina Lleva un tiempo Lleva un tiempo que parece infinito Lleva un tiempo que empiece a curar De verdad De verdad Lleva un tiempo Recorrer la mirada Sin que estoy nubre en día No lo voy a apurar No lo voy a apurar No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.